Imagina que jugabas Roblox en el 1 de abril de 2012, los jugadores vieron textos raros en Roblox. Los jugadores pensaron que era una broma de parte de Roblox ya que ese día era día de los inocentes, pero hubieron personas que sospecharon que algo estaba pasando. Ya que los objetos del catálogo costaban menos Robux y así era muy accesible para usuarios con pocos Robux. Además que habían objetos con el precio de 666 Robux y eso no era normal. Y no es todo eso los administradores de Roblox decían textos raros con groserías o insultos. Este es el incidente de April Falls. El incidente de April Falls 2012 fue un incidente que ocurrió el 1 de abril de 2012, que implicó el compromiso de la página web de Roblox que concluyó en el sitio web que se toma fuera de línea por un breve periodo de tiempo. Para decírtelo más fácilmente sería que después de todo el aqueo que estaba sufriendo Roblox. Roblox cerró el sitio web de Roblox y se cerró temporalmente. Pero acá vamos a ver cómo fue que aquearon Roblox. Cómo fue que se infiltración y hicieron todo lo del aqueo pues ni pana. Primero dale al botón de suscribirse y ya amigo mío. Saben que empecemos de 1 cómo fue que aquearon Roblox. Bueno todo empezó por un pequeño error que Roblox no había notado. Las páginas de prueba, las páginas de prueba pues como 2 dice nuestro amigo Vicky Roblox que estuvieron disponible desde 2006 hasta 2010 y fue en este último año donde dejaron de usarse, uff guayon y busco información para hacer las tareas del colegio porque me da pereza pero las hago perdón y sigue diciendo. Sin embargo, estos no fueron eliminados inmediatamente por lo que estuvieron expuestos al público por 6 años más hasta que entre de 2016 a 2017 fueron eliminados por completo. Y unos se preguntarán que qué pasó entonces tiene algo importante pues si ya que Roblox no sabía que las contraseñas de los administradores estaban expuestas. Pero quien empezó todo esto, fue el usuario elernete. Pero unos se preguntarán cómo fue que aqueó a un Roblox. Pues re fácil. En ese entonces era muy fácil entrar a una cuenta de una persona lo único que tenías que hacer era. Yo no sé xd, naa mentira solo tenías que tener el código de inicio de sesión y el nombre y ya así de fácil. ¿Pero qué fue lo que hizo el muy con sesumare? Pues entró a la cuenta de un admin y después le dio admin a otros dos. Llamémosle al primero Pepito Pérez y al segundo el Pepe. Bueno entonces elernete de espaneo a uno que le llamaremos Pablo, y después de haber hecho eso ya empezaron a aquear. ¿Y después qué fue lo que hizo? Pues le dijo a uno de sus dos de sus amigos. No de verdad le dijo que le ayudará a poner después mensajes para que se hiciera conocido su caso. Después empezaron a poner mensajes la mayoría eran random o si no eran mensajes de insultos. Y después de que empezaran a hacer todo el ataque la comunidad estaba diciéndole a Roblox todo lo que pasaba. Pero el Roblox muy con sesumare no se dio de cuenta, claro lo digo con respeto xd. Pero esto no era tan agresivo o tan dañido, bueno se hicieron algo malo que era aquear cuentas de administradores, pero bueno uno de los amigos del líder que se llama Itraped empezó a subir los precios del catálogo y esto si era malo. Después de esto el hernate empezó a decirle que ya no era chistoso, pero el muy con sesumare de su amigo no le hizo caso y siguió. Después las quejas de los jugadores aumentaron y Roblox puso fin a esto. Después pasó un día y todos volvió a la normalidad aunque la gente seguía con miedo. Ya todo se había solucionado. ¿Y qué pasó con sus cuentas pues se fueron a la misma? ¡Suscríbete al canal!